Salud de Sol Salud de Sol Si bien ahora están buenas manos con los médicos de terapia intensiva ellos mismos reconocen que ya no pueden hacer más nada y que solo necesita un traslado urgente Hoy aquí venimos a reclamar la presencia del Ministerio de Salud de la Ministra de la Gobernación de San Luis porque ellos están puestos por nosotros y para nosotros reclamamos su presencia reclamamos la intervención urgente Por favor Salud de Sol que tan solo tiene casi dos meses de vida todos son los padres todos son los padres van a estar juntos juntos de los padres de Sol de los padres de Sol Pasa el sometimiento Pasa el abuso de la autoridad porque ustedes están puestos y todos por el pueblo y deben estar repuestos al pueblo, pero si el pueblo se deben irse empiezan para campos y el pueblo y los padres se deben conducir a stark ¡Suscríbete al canal!